¡Saludos queridos amigos! Hoy dibujaremos algo muy interesante. Suscribíos a nuestro canal Daniel Dibuja, pongan me gusta y aprendamos a dibujar juntos. Ahora que el dibujo está listo, es el momento perfecto para corlearlo. Si te gusta nuestro dibujo, pones un me gusta. Aquí está nuestro dibujo listo. ¡Que tengas un lindo día! Nos vemos en nuestros próximos videos en el canal Daniel Dibuja. ¡Gracias!